Música Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta emisión de C7 Negocios. Hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con dos pasiones. Una, la de las artes, poder disfrutar de las expresiones artísticas, pero en esta ocasión motivadas a través de una oportunidad de negocio. Se convierten en una oportunidad de negocio tal y como lo menciono, las expresiones artísticas lo vamos a descubrir esta noche en esta emisión de C7 Negocios. Soy Fabián Sánchez, le doy la más cordial bienvenida, le invito a que se quede con nosotros porque pinta el programa interesante como siempre aquí en C7 Jalisco. Gracias por acompañarnos esta noche y a su disposición los números telefónicos, el 3030 5307 que está totalmente a sus órdenes, con varias convocatorias, una de ellas los productos derivados del Consejo de Industriales Agaveros que aquí se hacen presentes. Bueno, le vamos a entregar el paquete completo a quienes participen el día de hoy. Entonces, ahí está la convocatoria, se va el paquete completo que nos hacen llegar nuestros buenos amigos de, insisto, del Consejo de Industriales Agaveros y en particular de IDEA, compañía, que está participando de manera directa para que usted pueda degustar, disfrutar de lo que nos ofrece el sector del campo a través del agave. También los aretes de colección de Gabriela Sánchez que, bueno, nos dejó estos aretes para compartirlos con usted y la cortesía para que se vaya a los diferentes destinos turísticos de Apavo, los balnearios, a disfrutar de estos paisajes hermosos que, bueno, pues usted sabe que muchos municipios en el estado de Jalisco pues nos ofrecen esta oportunidad. Nuestros amigos del SECATI también nos están ofreciendo, nos han otorgado becas con el 100% para todos aquellos que estén interesados en cursar algún tipo de taller en alguna oportunidad, algún oficio y, bueno, le voy a mencionar rápidamente algunos de estos talleres, electricidad, mecánica automotriz inglés, asistencia ejecutiva, asistencia familiar y de salud, estilismo y bienestar personal, confección industrial de ropa, informática, también administración, diseño y fabricación de muebles de madera, auxiliar de enfermería. Nuestros buenos amigos del SECATI 190 tienen becas para ustedes que estén interesados y no salieron en lista los estudiantes o los adultos que pretendan generar su propio negocio, pues ahí hay una gran oportunidad, no nos quedemos atrás y hay que entrar a la dinámica que genera, que genera riqueza, que genera mejoría en nuestros entornos donde vivimos. Entonces, ahí está la invitación, si a usted le interesa, con mucho gusto. Y, bueno, pues también hoy vamos a entregar la bolsa de Ane Berris, nuestros buenos amigos. Usted sabe que los Berris, la frutilla que desde Jalisco se está comercializando a nivel internacional. Ellos nos dejaron un paquete exclusivo para el público de C7 Negocios. Bueno, quiero compartir con ustedes que los emprendedores son impulsores fundamentales de la innovación, el crecimiento económico y la generación de empleo en prácticas de cualquier tipo de oportunidad, incluso en todas las regiones. Ser innovador es cambiar el mundo, es verlo de otra manera y la innovación es la base del emprendimiento. México ya no es un mercado emergente, sino una potencia en el panorama internacional del arte y esta arte, bueno, pues también en muchas ocasiones puede ser contemporáneo y que se genera en una expresión artística que es totalmente competitiva con expresiones internacionales. En 2015, el número de galerías superaba la 120, donde se podrían comprar diversos objetos, algunas piezas que tienen la dedicación del arte, que nos narran la historia, el significado. Además, se convierten en un incentivo a la creatividad de una oportunidad de negocio rentable, ya que una crisis económica no logra afectar el negocio del arte nunca, porque tiene una creatividad y tiene un mercado, puesto que también existen diferentes características y estas se van generando a través de la estabilidad, la estabilidad a veces hasta emocional de los creadores, que no se dejan llevar por las vicisitudes que se están enfrentando. Esto permite a muchas obras y a muchas pequeñas, grandes ideas, tener una oportunidad de sacar a la luz a cualquier alternativa de negocio que se esconde detrás de cualquier creación artística. Y esta noche vamos a platicar sobre este tema. Yo quiero agradecer la presencia de nuestros invitados, de Angelina López Varela, quien es artista pictórica, que hoy nos acompaña, y que vamos a hablar de un tema en el mundo de los negocios que tiene que ver con las expresiones artísticas. Antes que nada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Esta es tu casa. Y bueno, también queremos agradecer la presencia de Arturo Ramírez, quien participa como patrocinador artístico, quien ha trabajado muy de cerca en este tipo de expresiones, motivando, fomentando el consumo incluso de productos artísticos, pero sobre todo acercando a los artistas a nuevos clientes. Muchísimas gracias, gracias a todo mundo, bueno, nuestros televidentes, y damos la bienvenida a la señora Angelina. Antes que nada, un gran agradecimiento a CECITE Negocios, y bueno, pues presentando a nuestra gran artista, que tenemos el orgullo de estar apoyando artísticamente por la parte de los agaves y demás, pero en esta ocasión, Angelina es la obra de arte. Bueno, pues es que es un tema por demás apasionante, hablamos de expresiones artísticas, y casi siempre nos centramos en la parte emocional, en el paisaje, en lo que nos muestra, nos ofrece la obra de arte o la exposición que vamos a dar. Y pocas veces nos centramos en la oportunidad de negocio. Hay oportunidad de negocio, es decir, es una actividad rentable. Claro, es una oportunidad de negocio, porque viéndolo de la parte no artística, es un negocio. Es un negocio, hay que vender piezas, y además, muchas de las piezas consideran verdaderas obras de arte. Claro que sí, desde el momento en que una obra se compra, es negocio. ¿Qué es lo difícil de un artista? A veces se sabe hacer la pieza, estamos hablando, por ejemplo, de pintura, se sabe hacer la obra de arte, pero pocas veces se sabe hacer negocio. ¿Cuál es el reto en esta parte? El reto para un artista es vender. Entonces, siempre necesitamos a personas que nos apoyen y que hay promotores del arte que se dedican a comercializar el arte. Entonces, ya entra el negocio ahí, ¿no? Eso para nosotros es difícil. Pero siempre cuando tenemos apoyo, bueno, aquí el señor Arturo me ha apoyado mucho, y antes tenía también muchas personas que me apoyaban y entre ellos entra una persona muy querida para mí, que de hecho le mando saludos, Silberio Sotelo de Arandas, Jalisco, que trabaja en Cultura de Arandas, me apoyó muchísimo. Silberio, muchos saludos. Lo está escuchando. Las muestras, las exposiciones, se convierten en la oportunidad para los artistas. Sí, Fabián, fíjate que es una ventana hacia el mundo exterior, sobre todo acabamos de tener la exposición el día 7 de julio de 2017 en una sala, en una terraza, Sasa Garden. Estuvimos presentando más de 30 obras de arte de la señora Angelina y la verdad se convierte en un negocio al momento que podemos diferenciar cuáles son las obras de arte en serie o aquellas que son especiales para un cliente en especial. A ver, Angelina, vamos conociendo un poquito la historia. ¿Cómo surgió, pues primero, el interés por ofrecer estas muestras artísticas que estamos viendo en este momento en pantalla, crear paisajes, crear rostros, crear identidades? ¿Cómo surge? ¿Cómo surgió en ti la pasión de poderte crear como pintora, como artista y ofrecer lo que estamos viendo en este momento en la pantalla? El interés surge como un juego. A los ocho años de edad, más o menos, gano un lugar a nivel regional donde, pues sí voy a comentar esto que realmente en ese tiempo me daba pena, pero ahora no me da pena porque realmente de la manera que gané es porque fui auténtica pero sin saberlo. El dibujo que hice, primero nos enseñaron qué queríamos dibujar, después nos estuvieron en un lugar sin ver nada. Al tiempo que yo dibujé una vaca con su pasto ahí y todo, no sabía dónde iban las ubres, puesto que estaba yo pequeña y ya no estaba yo viendo lo que iba a dibujar. Entonces le pienso tanto, tanto y al momento digo, bueno, perdón, pero sí dije, ay, pero pues como mi mamá, estaba yo pequeña, las pongo en la parte de delante de la vaca y grandes. Entonces ahí entra la autenticidad. Ahí te hizo diferente en tu dibujo, original. Entonces de ahí me dan un kit de regalos donde empiezo jugando. Empiezo a jugar y entra el no aprender ni perspectiva, ni nada, solo jugando, pero realmente este juego. Ahora es un juego padrísimo, me encanta, lo amo. ¿Qué pasó después de esta experiencia? ¿Qué fue lo que se generó en la mente de Angelina al momento de pensar, esto me gusta, este tipo de expresar mis sentimientos, mis emociones, mis ideas, quizás mis ideales, a través de la pintura, se ha convertido en mi pasión? ¿Cómo se fue generando esa idea, primero, y segundo, pues esa pasión por la misma pintura? Sí, se generó una pasión y al momento en que me invitan a participar en mi primera exposición, como en el año más o menos en el 80, esto fue como por seis años consecutivos ahí en la Feria de Arandas, y de ahí surge que Silviero Zutelo, de hecho, fue el que me invita a exponer, ya participando en una exposición que es un tema muy fuerte, y fueron más de 30 pinturas, de hecho, también ahí, y de ahí, de esa exposición, sale que la Universidad de Tepatitlán, Cuartos, me invita a exponer, expuse por tres años consecutivos, fue colectiva, pero sí expuse ahí, y de ahí salen más exposiciones, después expongo en Lagos de Moreno, y de ahí sale una exposición que me invitan de Cultura de Arandas a exponer aquí en Guadalajara, en la explanada del templo expiatorio. Es ahí cuando conozco al señor Roberto Peralta, que ya tengo muchos años que no lo veo, ese señor trabajaba en la Universidad de Guadalajara, pintor, plástico, escultor, me regaló muchos libros, me enseñó muchos conocimientos, del cual le agradezco mucho, y de ahí salen más exposiciones, y luego llega un lapso donde no hago nada, como cinco años, y en el año 2015 hago, nuevamente expongo, expuse en el IBE Center por López Mateos, y de ahí mismo una persona me invita a exponer en otro lugar, y dos años, pasaron dos años donde ya hago el día 7 de julio otra, mi pasión pues sigue, no queda ahí, y ahora creo que está más fuerte porque tenemos proyectos, el señor Arturo y entre otras personas, tenemos proyectos para exponer para unas fundaciones, estamos buscando de hecho fundaciones. Con un sentido altruista. Con un sentido altruista, Fabián, el gran corazón que tiene la señora Angelina, sorprende porque me dice, oye yo quiero donar lo que se pueda otorgar a una fundación, una fundación que pudiera ser niños, que pudiera ser una localidad con bajos recursos, y se tiene proyectado que su próxima exposición sea más o menos a mediados de diciembre, de tal manera que estamos en búsqueda también de una asociación que pueda, a la cual la señora pueda estar apoyando a través de su arte, que es una gran labor, es una noble, además de generar, pues como decíamos, un negocio, una fuente de empleo, generar recursos para terceros, ese noble corazón, pues la verdad es que es innegable lo que pueda hacer ella en su obra. ¿Cuál es la técnica? ¿Es pintura al óleo? No, 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 son varias, son mixtas porque es óleo, acuarela y acrílico. Pinto diferentes, unas son acuarela con acrílico, otras son al pastel con acuarela, y óleo acrílico, pero sí son varias, varias tenencias. Me quiero meter en la mente del artista, ¿qué es lo que piensa un artista al momento que quiere expresar una imagen? Al momento en que está creando una idea y la empieza a desarrollar y la quiere mostrar al mundo. ¿Y qué piensa? ¿Cuál es la parte, digamos, sentimental y emocional que se va plasmando a través de esa obra de arte? Bueno, es que ahí son muchas emociones, muchas emociones juntas en la cual las juntamos con nuestro idealismo, que queremos enseñarle al mundo todo lo que sabemos y sobre todo que se vea la belleza, ¿no? Y aparte, bueno, como en esta ocasión ya tengo trabajo empezado, que quiero plasmar el arte de nuestras culturas para que sea algo representativo de nuestras culturas de México, de antes y de ahora. ¿Vamos a pensar en combinación de colores? No, bueno, es que es todo junto, porque sin los colores no se puede hacer una pintura. Entonces vamos más allá. Sí, claro. Hay que pensar entonces desde el momento mismo en que comienzan los trazos. Bueno, ¿les parece el tema? Vamos a seguir platicando y conociendo, pero aquí venimos a hablar de negocios y ahora vamos a platicar cuáles son las estrategias. Ya hablábamos un poquito, ya teníamos la antesala. Se mencionaba que a través de las exposiciones, las galerías, pero realmente las expresiones artísticas pueden ser un negocio rentable. Hay quienes aseguran que sí. Y un negocio muy, pero muy, muy rentable. Basta tocar puertas, vale la pena exponer, pero sobre todo tener altos estándares de calidad, que ese es uno de los principales retos de los artistas. ¿Les parece 3030-5307 en los números telefónicos? Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con ustedes. Continuamos con más de C7 Negocios. Gracias a las personas que se toman la molestia de marcar, le quiero recordar el número telefónico, 3030-5307, totalmente a su disposición. Ramiro Esquivel Macías, de la Colonia Centro, felicitaciones por el programa, felicitaciones a nuestros invitados. Gracias. Rolando Ernesto Peralta Díaz, de la zona del Álamo, agradable e interesante el tema. Hombre, muchas gracias, muy amable. Verónica Valadez, de la Colonia 27 de Septiembre, felicitaciones por la información de los talleres de arte. Hay talleres de arte, ¿no? Hay un gran número de talleres y que se convierten también... En negocio. Sí, por supuesto. En negocio. En negocio. Es que hay que aprender a hacer desempleo. Pero también tiene que ver con la calidad, y eso lo vamos a platicar en un momento, porque no nada más es llegar y hacer unos trazos. Hay que tener calidad, pasión y sobre todo talento. Talento. Es fundamental. Olivia Ramos, de la Colonia Oblato, es muy interesante el programa. Muchas gracias. Raúl Ramírez, del Valle, de Zapopan, ahí en la zona centro. Le agradecemos su reporte. Adriana Alcázar, también de Zapopan, dice que espero que dure más tiempo el programa. Hombre, muchas gracias. María Durán Hernández, de la Colonia de Alfredo, también le agradecemos. Al igual que Carmen López, de Paseos del Santiago, allá en Tonalá. En la Colonia Independencia, Miriam Ruiz se puso en contacto con nosotros. Le agradecemos. Al igual que Fren Salazar Ortiz, de Santa Margarita. Haz llamadas del público. A todas las personas, muchísimas gracias. Entonces, hombre, muy amable por el piropo que me hace llegar, Mónica, la cera mezcua, Marín. Muy amable. Muchísimas gracias. Qué buenos gustos tiene. No, no se crea. No se crea. Muchas gracias. Alicia Castro Ramírez, de Santa Mónica, manda saludos a nuestros invitados, a su servidor. Le agradecemos. También a... Ay, dice Jerónimo. Jerónimo Espinosa. Primera vez que ve el programa y se le hace muy interesante. Ojalá nos honre con su presencia todos los días. Lo invitamos de lunes a viernes a las 7 y media de la noche por la señal de C7 Jalisco. Le invitamos a que se quede con nosotros porque los temas son muy variados y todos dedicados precisamente al sector de los negocios. Francisco Ramírez, de la Torre de Santa Margarita, manda saludos a nuestros invitados y una presentación. Bueno, platicábamos antes de irnos a la pausa sobre uno de los principales retos que tienen los artistas al momento de ofrecer su arte, que tiene que ver con la comercialización del producto. Una cosa es hacerlo, que lo saben hacer muchos de ellos muy bien, pero pocas veces se tiene la capacidad de hacer negocio o de saber vender sus piezas, de darles el valor que realmente merecen. Y aquí entra el trabajo de los promotores, de los corredores, de los artistas. ¿Cuáles son algunas de las funciones? Sí, Fabián, fíjate que primero, yo creo que lo más importante es tener a un artista tan apasionado como lo es en este caso Angelina. Angelina es una apasionada. Oye, entonces tienes tu trabajo fácil. Claro, tienes que encontrar a ese artista que le dé la calidad, el matiz y que te dé una obra de arte de excelencia. Porque bueno, como tú mismo dices, es difícil encontrar los canales. Primero que nada, pues hay que diferenciar una obra exclusiva para alguien que lo pide en específico a alguien que lo va a utilizar para un evento y que a lo mejor lo quiere en serie. De cualquier manera, es un negocio y además un generador de empleo. Se puede decir que es una pequeña empresa socialmente responsable, porque además puede generar bastante obra con muy buena calidad, pero ese es el detalle, Fabián. Oye, pero también esto se convierte en una oportunidad de decoración de una oficina, de una casa habitación, de un hotel, de un restaurante. O sea, mercado hay y en abundancia. Sí, porque una casa sin cuadros se ve triste. No es casa. No es casa. No es casa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podríamos pensar en la producción, de la que ya hablábamos hace un momento, la producción en serie, que es para vender a piezas, digamos, muy similares, en precios módicos, donde se democratiza el arte y que se puede acceder a ella de una manera más fácil, a esta otra parte de la exclusividad, que lo convierte también en otra oportunidad. Es decir, hay dos vías de oportunidad para hacer negocio. Así es. ¿Cómo diferenciar una de la otra? Es muy sencillo. La diferencia en cuando no es de serie, son obras únicas, no hay repetición, no hay obras ni siquiera parecidas. Aparte, tratamos de hacer una obra limpia, que es muy importante en el arte. Y cuando son en serie, todas se pueden parecer, porque a veces nada más se hacen para llenar un muro. Y se pueden parecer todas igual, hasta incluso los colores, nada más, posiblemente nada más hacemos unos triángulos y en el otro los cambiamos. Es diferente, hay mucha diferencia. Ahora, hablemos de materiales. ¿Los materiales también son diferentes? Son diferentes, muy diferentes, porque los artistas ya profesionales, ya usamos marcas. Los que no son profesionales usan todo de lo que no es marca, porque el precio es muy diferente. Porque también los materiales son caros. Son caros, y sobre todo los, ya sabemos que los de marca son más caros, pero hay más calidad. Más calidad. ¿Tiene que ver con la durabilidad? Pues. ¿El brillo, el manejo, la presentación? No, todo tiene que ver, porque un acrílico de marca es otra calidad. Puede durar más y puede tener más vida, igual la acuarela, igual el óleo, no hay mucha diferencia, pero en cuanto a durabilidad, pero sí hay diferencia en cuanto a los colores. Pero sí, la acuarela y el acrílico tienen que ser forzosamente de marca cuando ya eres profesional, todo. Oigan, el tocar puertas, por ejemplo, con patrocinadoras. Sí, fíjate que es una labor bastante laboriosa, podríamos decir, pero es tocar puertas, Fabián. Es tocar en exposiciones, es hablar a patrocinios, es hablar a los medios, que muchas gracias por invitarnos. Pero es una labor que tienes que dedicarla y que además al patrocinador o al promotor, en este mi caso, debe de apasionarte, debes de sentirlo. Yo siento la obra de Angelina y sí la siento como mía. Oiga, pero sí hay quienes creen en los artistas, por ejemplo, en los artistas jalecienses, en el artista mexicano. Fíjate, Fabián, que, y yo lo sé, porque muchos de nuestros televidentes seguramente les gusta pintar, les gusta dibujar. Partiendo del inicio de Angelina, que le regalan un kit de acuarela y empieza a dibujar, y a lo mejor haciendo una pequeña obra y no se da cuenta el potencial que tiene. Yo creo que ahí la persona, cuando no se anima a exponer su obra, está dejando de dar algo de sí. Yo creo que invitamos a aquellas personas a que se expresen, expresen su obra y que además consigan un medio de distribución. ¿Por qué no? Estamos generando empleo, Fabián. Claro, se genera empleo. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de los productos en serio, firmar una obra no es nada sencillo. Hay que tener altos estándares de calidad. ¿Qué pasa con esta parte? Cuando se decide ya el artista de terminar una obra y de decir, es lo que yo esperaba, y entonces ahí viene la firma del autor, ¿no? No es tan sencillo, me imagino que ese es un paso difícil, ¿no? De decir, esta obra es mía. Así es, y sobre todo hay una cosa, Fabián. Cuando las personas ya te conocen y conocen tu obra, si no está firmada ya saben que es tuya, pero no tienen ningún valor si no tienen la firma. Y hay personas que tal vez, aunque sepan que es tuya, no la va a comprar si no tienen la firma, tanto así. Claro. Y bueno, la firma vende, ¿no? Claro. Hay que ir haciendo nombre. ¿Cómo lograr hacer nombre? Pues por medio de trabajar, esfuerzo y dedicación, trabajando, el que te conozcan, el que nos inviten a estos medios, pues hay un logro de que aquí C7, gracias, que nos invita, y va habiendo superación porque nos conocen las personas, ¿no? Bien, tenemos llamadas del público. El licenciado Silberio Sotelo, director de Cultura de Arandas, manda una felicitación al artista, dice, engrandece su participación y bueno, pues aquí está la felicitación. Qué gusto, Silberio, muchas gracias. Gracias a usted también, Mari, Miriam, ya estuve muy atenta escuchando los nombres de todas las personas que me siguen y les mando un gran beso. Bueno, están participando aquí con nosotros Celia Nuño, de Buentitán, El Alto, manda saludos a los invitados. Hombre, muchas gracias por el comentario que hace de su servidor, dice, ¿por qué no aumentan el tiempo del programa? Hombre, muchísimas gracias. Gracias, nos piden el teléfono del CECATI con mucho gusto, se lo voy a proporcionar en unos instantes más. Aquí lo tengo, mire, el número telefónico del CECATI rápidamente. Híjole, no lo tengo aquí a la mano, déjeme ver dónde lo tenemos. Mire, aquí está. No es cierto, son las rutas. Bueno, le prometo que le voy a dar a usted los números telefónicos, no los encuentro aquí en el tríptico, pero con mucho gusto, ya lo tengo, 3608-0264, 3608-0264, ahí tiene usted el número. Manda saludos a los invitados, también Sergio Guzmán, muchísimas gracias. Bueno, nos tenemos que despedir, ya se nos vino encima el tiempo. Y bueno, queremos agradecer la presencia de nuestros invitados el día de hoy por habernos acompañado y a platicar sobre estas expresiones. Nos avisan dónde va a ser la próxima muestra, ¿no? Con mucho gusto, espero que sí. Esperemos muy al pendiente y con mucho gusto. La primicia es a quien se sienta. Ah, bueno, ya dije. Ah, ya. Ya dije. Entonces, ahí está la invitación para que estemos muy al pendiente y acudir. La mano santa, por favor, para que diga quién se lleva el paquete completo de los productos derivados del agave. A ver, quién se va a llevar el paquete. Aquí están ya las dos papeletas, ¿eh? Aquí están las dos. Y uno de ellos es Olivia Ramos. Olivia Ramos ya tiene su paquete. Y Raúl Ramírez del Valle, también le agradecemos. Ya tiene su paquete. Muchísimas felicidades, Francisco Rojas González, número 155, esquina Avenida México, para que usted nos haga llegar, pues, solo una copia de su identificación con fotografía y le entregamos con mucho gusto el paquete. Y la última, una papeleta, por favor, es el paquete de los Aneberris. Una sola papeleta. Aquí vamos a entregar el paquete del día de hoy. Y los Aneberris se los lleva Jerónimo Espinosa. Felicidades. Gracias. Felicidades. Ah, que por cierto, es el primer día que ve el programa. Mire, ya resultó graciado. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados, a Angelina López Varela, artista pictórica. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Y a Arturo Ramírez. Gracias. Gracias, Fabián. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. Nos vamos al noticiero. Soy Fabián Sánchez. Muy buenas noches.